El trabajo del tejero A veces cuando llovía tenías que recoger, a veces se estropeaba y ya no podías comer Y quemando por las noches, trabajando noche y día No pude ir a la escuela porque ni ropa tenía Y a San Marco los tejeros de corazón le pedían Que se vendiera la teja y el ladillo que se hacía Éramos como familia, venía de tradición Y a todos los que se han muerto los llevo en el corazón Cuando llegaba a San Marco nos llenaba de ilusión Y éramos todos felices en su santa procesión Mi madre todos los años los hornazos nos hacía Y los llevaba a la tejera y todo el mundo comía Mi padre hacía un zurra pa' todas sus amistades Y les daba un trozo de hornazo de lo que hacía mi madre La gente estaba contenta y se lo pasaba bien Y celebraban a San Marco en que tuvieran que hacer Y con mucha ilusión jadegaban las tejeras Y las dejaba blanquitas pa' que la gente las viera Éramos como familia, venía de tradición Y a todos los que se han muerto los llevo en el corazón Y a todos los que se han muerto 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 los que Amén.